Música ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? No, ya va, no se va solo No, pero no se puede ir solo Se puede ir solo Ya va, un minuto que nos vas a atropellar Ya va ¿Hay que denunciar esto? ¿Dónde están los dedos? ¿Dónde están los dedos? ¡Richa en el carro! ¡Mira, mira, mira!